Doin' it all night, all summer Muy bien, muy bien, aquí estamos nuevamente juntos en Bufete de Abogados, Derecho a la Carta esta propuesta de 60 minutos aproximadamente, algunas veces más y otras veces también, vinculado con el derecho, ¿eh? Bien, ¿cómo les gusta a ustedes quedarse después de hora? me encanta porque después, bueno, igual tienen audiencias, ¿no? Sí, yo mañana tengo una audiencia a las 8 de la mañana ¿A las feas derecho? Sí, sí Ah, bien, bien, muy bien y además, no sé si tendremos tiempo hoy pero a veces suele suceder el post-programa con el otro CD ¿no? Esos temas que se hablan entre pasillos, ¿no? Sí, 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 quizás podemos decir algo ustedes me pueden contar además de revelar el secreto de por qué la imagen de la justicia con los brazos extendidos sin venda Sí pero con los ojos cerrados Con los ojos cerrados, sí Como si fuese una sonámbula Claro Ajá, ¿por qué? ¿por qué será? ¿por qué será? Lo sabremos al final del programa ¿Sí? Bien, perfecto Bueno, vamos ahora a abordar uno de los temas también previstos en el comienzo del programa vinculado con malapraxis Exacto Entonces Claro, la malapraxis es este la responsabilidad que tienen los profesionales matriculados por daños ocasionados en ejercicio de su profesión Profesionales matriculados Pues esto lo aclarás Los daños este ocasionados en el ejercicio de su profesión Entonces la responsabilidad puede ser subjetiva u objetiva Después vamos a ir a las obligaciones de medios y resultados ¿Por qué? Porque este código nuevo Sí Este estableció que la responsabilidad la regla es subjetiva a no ser que cuando se prometa un resultado en ese caso la responsabilidad es objetiva Entonces para que nos vayamos entendiendo Sí La obligación de los profesionales es una obligación decíamos de medios En ese caso siempre la responsabilidad es subjetiva ¿Por qué? Porque tiene que garantizar o por lo menos emplear todos los medios necesarios que él dispone para obtener un resultado Ese resultado puede ser bueno o malo Por ejemplo yo voy al médico el médico me diagnostica me da un un medicamento tengo que tomar ese medicamento si me curo o no ya no depende del médico O sea el médico me da la medicina yo la tengo que tomar conforme la prescripción que me dice el médico y en ese caso si me curo o no el médico hizo todo lo posible o sea hizo estudio me diagnosticó pronosticó y por último me recetó me medicó el médico entonces el resultado no va a depender del médico eso es una obligación de medios ahora yo voy a hacerme una este cirugía plástica si quiero sacarme el rollito que tengo bien y cuando salgo del quirófano salgo con pechos hay algo anduvo mal hay algo anduvo mal entonces eso es una obligación de resultados ¿por qué? porque el médico me operó bien me hizo los estudios me hizo los análisis yo le pedí sacar los rollitos y salí con pecho entonces ahí pasa la cuestión el resultado conforme hizo la obligación de resultado es una obligación también objetiva ahí el resultado no hay una no se este analiza la conducta del médico ahí lo que se analiza es el resultado o sea la actividad yo pedí que me sacaran rollos salgo con pecho no hay mucho que analizar si actuó con culpa o no si a un arquitecto yo le pido que me haga una casa entro a la casa y se me cae el techo encima tampoco hay mucho para analizar si yo le pido dos balcones me hace uno ahí está no hay mucho no hubo culpa no lo hice sin querer no te pedí dos balcones hiciste uno chau bien entonces resultado ahora por ejemplo en un dentista si vos vas y se le rompe algún instrumental que usó para arreglarte la boca es otro tipo de responsabilidad es la responsabilidad con la cosa ¿por qué? porque utiliza una cosa si lo habla el código una cosa 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 en ese caso la responsabilidad es objetiva ¿se te rompió el torno? ¿le causaste un daño al paciente? no se analiza si hubo culpa o no de tu parte tu responsabilidad es haber tenido el torno conforme a que vos lo puedas usar y no causarle un daño al paciente esa responsabilidad es objetiva también es como si fuera una obligación de resultado me explico entonces cuando hay una responsabilidad con la cosa por la cosa en ese caso el torno la responsabilidad es objetiva no se analiza si el odontólogo por ejemplo tenía las condiciones de higiene si había actuado con gafas si se había puesto guantes no se rompió el torno me causaste un daño responsabilidad objetiva no se analiza otra cosa yo como abogado del paciente lo único que tengo que probar que fue ese dentista que utilizó ese torno y que le causó ese daño nada más o sea con eso ya está es la responsabilidad del odontólogo en ese caso ahora si me voy a tratar una caries utilizó todo el proceso correspondiente y al fin y al cabo termino perdiendo la pieza dentaria en ese caso es una responsabilidad de medios ¿por qué? porque utilizó todo correctamente pero él no te puede garantizar que al final del tratamiento de esa caries vos mantengas esa pieza dentaria entonces es muy finita la diferencia y por ahí hasta es muy técnica la responsabilidad de medios depende de la actividad del profesional o sea cuando el profesional hizo todo correcto y no obtuvo el resultado perfecto es una responsabilidad de medios nadie te puede garantizar resultados yo como abogado no puedo garantizarte ganar un juicio lo que te tengo que garantizar es que ir todos los días a tribunales prepararme presentar los escritos en tiempo forma pero no te puedo garantizar ganar el juicio porque mi obligación es de medios entonces no se le puede iniciar un juicio una acción legal por esa responsabilidad de medios siempre y cuando que lo haya hecho en forma correcta en ese caso no se le puede iniciar ahora si el arquitecto como habíamos dicho te prometió una casa y entraste y se te cayó el techo encima eso si es una obligación de resultado ahí si te tiene que garantizar que vos puedas usar tu casa conforme el destino de una casa normal o sea bueno si vos entras y empezas a saltar sobre el techo tiras algo sobre el techo que no es conforme a como está hecho el techo lógico no va a haber responsabilidad del arquitecto pero si vos la usas conforme el uso normal en ese caso el arquitecto si se te viene el techo encima te tiene que garantizar el buen uso de la cosa en ese caso esto depende mucho también de la profesión estamos hablando de profesiones matriculadas claro y que pasa con las liberales o eso es exactamente lo mismo lo que pasa que nosotros los abogados tenemos más responsabilidad de medios obligaciones de medios responsabilidad subjetiva porque debemos garantizar una acción y no un resultado en cambio que hay algunas profesiones como los médicos que depende de la especialidad o como los odontólogos que depende de la especialidad van a tener responsabilidad subjetiva u objetiva y ahí cuando la responsabilidad es objetiva siempre es mayor hay que tener más cuidado para el profesional no puede deliberadamente ponerse a ejercer o sea las precauciones son aún mayores todavía cuando hay cuestiones de estética estética bucal estética corporal la obligación es mayor del profesional perfecto pasa por ahí la cuestión no pasa por otro lado por eso hay tantos juicios este por cuestiones estética y no hay tantos juicios como se dice por cuestiones de tratamiento porque las cuestiones de tratamiento son más discutibles hay enfermedades que muchas veces se tratan de entrada con vamos a decir con antibióticos y otros galenos dicen no, mirá en principio no se trata con antibiótico sino que se espere y después se lo ataca con antibiótico entonces todo más discutible pero ¿qué pasa? eso depende de la profesión ahora cuando son cuestiones de resultado de estética ahí sí la responsabilidad y los juicios son mayores perfecto responsabilidad y prescripción sí el plazo de prescripción es de cinco años es el genérico que establece el código civil y el de responsabilidad civil son tres exactamente ajá responsabilidad civil sí responsabilidad claro responsabilidad civil está más por ahí enfocada no tanto a la de mala praxis son otras actividades específicamente la de mala praxis es la genérica de cinco años y ahí lo que establece lo que decía el artículo es que quien el juez puede disponer esto es nuevo pero en realidad es una recepción de la de la jurisprudencia ¿no? sí que este hay una amplitud de la carga de la prueba o sea no siempre que el que estaba ese dogma en tribunales que dice el que el que afirma algo lo tiene que probar el juez cuando ve que hay otra parte que puede o sea la parte que no afirma puede aportar algún tipo de prueba este el juez tiene la amplitud de obligar a esa parte a aportarla para llegar a la verdad aunque sea formal no material formal del este del proceso claro no como que el que alega tiene que probar claro eso amplió un poco sí cinco años entonces un caso para que prescriba del tema mala praxis exactamente pero tres de responsabilidad civil sí que responsabilidad civil es más abarcativa pero específicamente de mala praxis es de cinco bien estábamos hablando y me comentaba la doctora Belardi de una mujer que fue a la peluquería y qué pasó qué le pidió y qué obtuvo y bueno ahí es el famoso cuando uno sale de la peluquería no sé si a ustedes le dicen pero no le hiciste juicio al peluquero te dicen como chistes pensé que era algo de amigos también me dicen está cerrada está cerrada la peluquería pero bueno ese no tenía mucho que ver pero esta persona sí le hizo juicio a la peluquera en Gran Bretaña y en Gran Bretaña se le dio la configuración de mala praxis en una peluquera pero Mariano explicó muy bien que tiene que ver con otras profesiones que tiene que ver con las claro en ese caso si hubiese pasado acá hubiese sido responsabilidad civil no responsabilidad profesional o sea de 3 años y eso es responsabilidad civil si no es una profesión matriculada uno en todo caso si no obtuvo un resultado esperado puede iniciarle una acción si de daños y perjuicios en este caso esta señora se había quedado pelada porque le habían colocado unas extensiones unas cortinas ella alegaba que se las habían colocado mal la peluquera alegaba que ella no había mantenido los cuidados que tenía que tener y bueno ese fue el caso se terminó fallando a favor de la señora pelada perfecto hacemos hincapié en lo de matriculada porque esto conlleva también una responsabilidad del colegio donde uno está matriculado uno puede iniciar claro uno inicia la acción civil que seguramente el profesional tiene un seguro por mala praxis en tribunales y al mismo tiempo puede iniciar una acción en el colegio correspondiente donde está matriculado entonces ahí hay un tribunal de disciplina donde a todos los que estamos matriculados nos sancionan de acuerdo al comportamiento el daño claro perfecto perfecto bien bien creo que queda bien claro esto que no todo es mala praxis de responsabilidad civil que al menos que las otras profesiones no tengan responsabilidad pero no se encuadra en mala praxis bien y después el tema de medios y resultados que depende de la actividad depende de la actividad y en algunos casos es un diminuto muy fino sí pero hay que tenerlo presente bien 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 perfecto creo que se abordó el tema y se explicó como corresponde el tema de mala praxis y vamos entonces ahora en bufete de abogados el derecho a la carta por demos radiovisual vamos al otro de los aspectos que íbamos a tratar hoy y se vincula en este caso con el divorcio express divorcio rápido ¿no? claro divorcio con menos digamos con menos requisitos con menos obstáculos que teníamos anteriormente ¿no? ah claro esto a raíz del nuevo código claro que ya no está nuevo tiene dos años pero es nuevo para mí sigue siendo nuevo 2015 exacto bueno entonces uno ¿qué pasa? ¿se puede qué? divorciar más fácilmente a ver ¿cómo es? claro para eso tenemos que ver primero cómo era el divorcio antes ¿no? antiguamente uno se podía divorciar pero la ley exigía ciertos requisitos por ejemplo que haya culpa de uno de los dos cónyuges entonces si yo invocaba alguna causal una infidelidad una injuria grave que mi cónyuge me instigara a cometer delitos que me trate de matar etcétera yo tenía una causal por la cual extinguir digamos el matrimonio yo podía presentarme en tribunales y ahí iniciaban juicios larguísimos ¿por qué? porque había que probar lo que uno decía ¿sí? y bueno eran juicios discutidos controvertidos ¿teníamos la posibilidad de hacer otro tipo de juicios? sí pero por ejemplo si nos queríamos separar sin alegar ningún motivo es decir sin decir por qué nos separábamos teníamos que presentarnos los dos en forma conjunta y tener tres años de casados otra forma de separarse era que uno de los dos cónyuges se presente y diga que había estado separado de hecho por tres años es decir que ya venía separado durante tres años y esas eran las formas en las cuales uno podía salir digamos del matrimonio ¿no? existía una figura que es la separación personal que no existe más que daba algunos efectos del divorcio pero no rompía el vínculo no interrumpía el vínculo que se genera con el matrimonio entonces era todo un tema divorciarse porque aparte si uno planteaba la voluntad de divorciarse en este estado paternalista ¿no? esta idea del estado protector el estado trataba de componer la relación entonces lo llamaban a una audiencia para ver si se querían amigar y si no se querían amigar por ahí podían poner otra audiencia en un mes para ver si habían cambiado de opinión entonces era todo un proceso ¿no? para poder divorciarse y eso dentro de todo si teníamos a los dos cónyuges más o menos ubicables porque si no llegábamos a tener a uno era todo un lío más grande entre encontrarlo notificarlo se necesitaba las dos partes el gran cambio del código es que la presentación puede ser conjunta o puede ser unilateral pero en realidad como dice acá la placa es a pedido de uno de los dos cónyuges o sea puede ser a pedido de uno de los dos cónyuges no es necesario que estén los dos de acuerdo ¿qué quiere decir esto? que llevando un día de casado dos quince uno de los dos puede presentarse ante el juzgado con letrado con la demanda de divorcio y decir que quiere interrumpir su vínculo matrimonial sin ningún requisito más en ese sentido sin explicar causas sin recordemos que como habíamos dicho cuando hablábamos de las cuestiones de las obligaciones del matrimonio cuando habíamos estado hablando de los cambios del matrimonio la fidelidad ya no es una obligación entonces yo no puedo invocar infidelidad para separarme nada más tengo que dar mi mi voluntad expresar mi voluntad de que me quiero separar y tampoco tienen que haber transcurrido tres años no no se puede iniciar incluso pueden estar conviviendo y salir a de la casa a trabajar e irse a divorciar la persona no hay ningún problema lo que si nos exige la ley es presentar un acuerdo regulatorio acuerdo regulatorio claro en el acuerdo regulatorio uno tiene que incluir varias cuestiones si por ejemplo tiene hijos con quien van a estar los hijos quien va a estar a cargo del cuidado personal o si la tenencia es compartida la tenencia se le decía antes el cuidado personal es compartido un régimen de visitas propuesto por la parte que si yo estoy presentándome sola propuesto por mi parte una proposición de cuota alimentaria y el tema de la distribución de los bienes que se va a hacer con los bienes ¿no? entonces de esa presentación se le da traslado al otro cónyuge ¿no? si hicimos la presentación unilateral es decir por uno solo el otro cónyuge se puede oponer a lo que él quiera menos a que se rompa el vínculo ¿no podés oponerte a la voluntad del otro? no no podés oponerte a que se disuelva porque con la voluntad de uno de los cónyuges de que se disuelva se tiene por terminado se le da traslado de todo lo otro es decir se le hace llegar la propuesta de alimentos de bienes y él va a tener su oportunidad de exponer su contrapropuesta o de aceptarla no la va a aceptar pero bueno tiene la posibilidad de aceptarla o hacerse una nueva propuesta y el juez va a llamar a una audiencia en la cual va a tratar de acercar partes pero de las cuestiones del convenio regulador no va a tratar de interferir ya en la relación de que la gente se componga digamos el matrimonio no en esa cuestión no se va a meter más digamos ah bien ¿por eso esto de express? claro porque en realidad el divorcio dentro de los parámetros normales tendría que salir rápido si se fija medianamente cerca en el tiempo la audiencia ¿no? esta audiencia en la que van a tratar de acercar posiciones se fija medianamente en el tiempo se habla de uno a tres meses la realidad que no está pasando de uno a tres meses que se separen y que realmente se acercan el divorcio pero si es mucho más rápido y mucho más práctico que lo que era antes ¿no? y sí bueno creo que estamos ¿no? sí bueno ahí lo de separación personal era esta figura que hablábamos antes que no disolvía el vínculo conyugal es decir habían efectos como alimentos régimen de visitas pero que seguían estando casados se elimina para los casos que estaban separados en forma personal se hace el divorcio automático bueno lo de cuánto tarda el divorcio como lo dijimos en qué momento se disuelve la sociedad conyugal bueno ahí hay discusiones o sea en principio es desde que si se presentan conjuntamente se puede alegar la fecha de presentación desde digamos que están divorciados porque sale la sentencia de divorcio vamos a suponer que sale hoy pero lo presentamos hace tres meses el divorcio sale con fecha de hace tres meses es decir sale que estamos divorciados desde la fecha de que se presenta el divorcio o bien desde que se le notifica al otro cónyuge la voluntad de separarse salvo que ellos aleguen una fecha distinta de separación de hecho eso es todo un mundo eso es otra otra historia pero la infidelidad ya deja de ser causa si porque deja de ser una obligación la fidelidad no y abandono del hogar también deja de ser una causal y qué sucede con los bienes bueno los bienes y puede ser que se dividan en el marco del convenio regulador puede ser que se siga discutiendo sobre esa cuestión sale el divorcio y se siga discutiendo y el tema de la división de los bienes es como era con el anterior régimen obviamente que como habíamos explicado que el matrimonio podía optar por distintos regímenes en ese caso va a haber que hacer la disolución de acuerdo a los mismos podemos recordarlo claro que decíamos que se podían someter al régimen de ganancialidad que es el que conocemos comúnmente o que podían tener los bienes divididos con anterioridad claro que se iba pudiendo optar una vez por año y que habíamos explicado que había que ir resolviendo cada una de las sociedades de acuerdo a lo que se había pautado entonces eso va a ser muy importante al momento del divorcio para ver que se incorpora en la masa que hay que partir y que no se incorpora con esta velocidad si se quiere decir divorcio estrés es más económico o no porque una de las cuestiones es que el divorcio es caro también quiere reducir los honorarios si me di cuenta si es así pero no lo caro es por los honorarios entonces si esencialmente el 99% entonces no tiene que ver con los bienes que vos tengas no esencialmente lo caro son tres cosas en la cuestión registral que no por ahí no depende de nosotros sino que hay que utilizar un gestor que cobra obviamente una cuestión de escribanía si hay bienes registrables y después vienen nuestros honorarios que hay que aclarar que como dijimos el divorcio sale enseguida pero esto que la ley nos dé la facilidad en el divorcio no quiere decir que se van a poner de acuerdo en el primer día en cómo dividir los bienes que se van a poner de acuerdo en los días que el nene o la nena o los hijos van a estar con cada padre el monto de los alimentos el monto de los alimentos de hecho ni se ponen de acuerdo en qué fecha se separaron entonces vamos a seguir en juicio por mucho tiempo sí lo único que recuperan es la actitud noxial por si se quieren volver a casar porque aparte hay otra cosa puede ir presentarlo y la otra persona sentir la sorpresa de esa presentación pasa por ahí y que no puede hacer nada no puede repeler esa acción sino que va a salir el divorcio entonces pasa por esa cuestión o por ahí hasta es más violenta la situación entre los cónyuges el que se quiere ir de esa sociedad está perfecto este sistema pero el que no el que trataba de negociar quedándose y ver y manejar un poco la situación queda a la buena de Dios entonces se agarra para negociar y para pelearse o para litigar todo el resto que por ahí lo otro era más expeditivo con el anterior régimen porque muchas veces así como dice Mariano están discutiendo como para seguir en contacto y por ahí están discutiendo por media hora de diferencia que uno lo lleva al colegio y el otro no quiere buscarlo a esa media hora y en realidad hay un trasfondo como hay en todas las cuestiones de familia pero en el divorcio es una de las cuestiones de familia hay todo un trasfondo psicológico es una temática para abordar con psicólogos cuando uno hace divorcio o familia el psicólogo tiene que estar ahí al lado del abogado y solamente existe la figura de divorcio si las personas están casadas claro si hay una unión así de convivencia no si lo único que se puede llegar a hablar es de compensaciones económicas al finalizar pero no no hay un proceso de divorcio bueno por supuesto que son temas delicados pero bueno hay que detención seguramente y digo los abogados tienen que ser también como preparados como especiales quizás para esos casos como para todos digo el derecho penal no obviamente familia es una temática muy complicada yo por ejemplo es una temática que no abordo porque hay que estar también en contacto mucho con psicólogos hay que ser un mediador con el mismo cliente o sea el cliente muchas veces yo cuando apenas me recibí estuve en un estudio donde se hacía familia el cliente termina viendo como un enemigo a su propio abogado en diferentes etapas del proceso porque es una cuestión muy complicada abordar se está rompiendo una familia hay ilusiones un matrimonio un proyecto entonces es complicado es distinto si uno aborda o una adopción es otro tema que por ahí el cliente se siente a la par del abogado para luchar pero con el divorcio es complicado aparte que te viene a ver con un conflicto con un conflicto es muy complicado planteado por él o planteado por otra parte incluso hasta plantearlo a veces es un problema en sí por la relación o por lo que fuere y si bien bueno pero están planteados se explicaron entonces las innovaciones en el código civil y comercial en cuanto al tema divorcio muy bien creo que es el momento de velar esta incógnita con respecto a la imagen de la justicia antes de despedirnos tendremos que pasar justamente a eso me parece que sería conveniente volver a ver las dos imágenes una justicia que está representada de esta manera aunque a veces con los brazos extendidos como en cruz o tanto con la espada como con la balanza hacia abajo pero generalmente con los ojos vendados una espada y una balanza claro que habíamos dicho la balanza que daba el equilibrio habíamos hablado de la espada habíamos hablado del castigo pero teníamos esta otra que un poco más original y que está en tribunales sí está en tribunales bien con los ojos cerrados que habíamos dicho que era una obra de Irurtia con los brazos extendidos haciendo equilibrio supuestamente haciendo equilibrio la sonámbula le dicen y bueno ¿cuál es la otra posibilidad? bueno la otra versión Mariano dijo que sabía no no era un chiste era un chiste un chiste un chistón está bien está muy bien a ver entonces la voy a contar yo sí continuo yo me siento mientras tanto dicen que para la misma fecha a ese escultor le habían encargado otra obra a ese escultor le habían encargado la estatua de la justicia y otra obra uno piensa la estatua de la justicia no un padre había encargado había fallecido su hija y había encargado una estatua de una mujer sonámbula porque su hija era sonámbula entonces dicen que es una equivocación que esté en el palacio de justicia y que la verdadera estatua de la justicia está justamente en el cementerio de Recoleta no me di esa es una de las versiones suerte que era sonámbula no pero digo si era otra cosa pero aquí le hacemos mala praxis claro la sonámbula se equivocaron ahí suerte que era sonámbula es verdad o no que entre todo da una interpretación claro tiene abogados igual interpretar que eso es la justicia de otra profesión por ahí iba más con la justicia actual claro no sé no sé no sé pero esas son las dos versiones hay esta versión que esta estatua esta escultura para decirle como responde esta escultura tendría que estar en el cementerio de la Recoleta exactamente y ahí traerían a Colón que lo están paseando y no saben dónde poner por toda la ciudad termina Colón en tribunal porque eran una explicación de la justicia a través de Colón exactamente bueno porque claro es así es así bueno muy bien es este país que nos tocó bueno muy bien muy bien bien creo que hemos abordado los temas previstos si analizan así que bien ¿no? nos podemos ir tranquilos se fue la policía así que nos vamos tranquilos ahora sí terminamos que nos podemos ir ahí está perfecto superaremos todos los exámenes correspondientes bueno gracias 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 Mariano Oneto y Carolina Belardi gracias a Carolina Moyo en la producción gracias a Rodolfo Silvio en la coordinación y dirección y por supuesto que les agradezco a ustedes por estar allí a vos que siempre estás del otro lado gracias mi nombre es Mario Oneto y te espero en otro momento cuando demos inicio a otro a otro esa es la risa que sigue por este estudio ¿no? en este caso bueno tendrá que ver con la sonámbula vaya uno a saber ¿no? los sueños que han tenido algunos bien nos vamos y nos encontramos en un próximo bufete de abogados derecho a la cárter gracias 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 gracias